Muy buenas a todos, bienvenidísimos una vez más a Lo que sucedió. Mi nombre es Brenda y los invito a repasar algunos hechos de la historia. Antes de continuar no olviden suscribirse, comentar, dejar un generoso me gusta para seguir creciendo en el canal. En el año 1893 se patenta oficialmente la fórmula de la Coca-Cola. En el año 1927 en la ciudad de Nueva York se presenta el cine sonoro. En el año 1976 el avión supersónico Concorde comienza sus vuelos comerciales de línea regular. En el año 1994 en Puerto Madryn, Argentina, ocurre la tragedia de los bomberitos, donde pierden la vida 25 bomberos voluntarios. En el año 2020 ocurre el primer caso de COVID-19 en el continente americano. Esto fue lo que sucedió un 21 de enero en la historia, te agradezco por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.